Bueno, y aunque la situación de riesgo ha bajado, sin duda, lo que es toda la ribera del río sigue teniendo por ahí partes donde se dañó, que para todas las personas debemos de tener mucho cuidado cuando nos acercamos, porque aunque ya vemos que el río ya es menos su caudal, definitivamente hay áreas que ya quedaron dañadas, y Protección Civil también ha estado señalando que tengamos mucho cuidado porque vea usted las imágenes de cómo quedó la ribera en lo que corresponde al parque lineal, a esa área donde mucha gente acostumbraba a ir a pasear o a caminar por las tardes, pues ahí está, vemos cómo se derramaron partes de esta construcción en la que normalmente las tardes la vemos llena de familias. Tenga mucho cuidado, hay áreas ahí donde Protección Civil ha señalado que, por favor, mantengan la precaución y no se confíen. Personas de San Juan Bosco mencionaron que existe un peligro en el área que colapsó junto al río, ya que mencionaron que muchos niños van a observar sin ser supervisados por sus padres. Todo se llevó el río, ya nada más quedó el pedazo ese, pero estaba muy ancho el pedazo para caminar los carros y ya no quedó eso, ya no quedó nada. Los árboles que había se las llevó todo, había unas alias, había arbolitos y todo se llevó. Nosotros lo vemos muy peligroso para la gente que vive aquí, cerca del río. Tras que no se corte la lluvia, pues no se va a dejar de bajar mucho el agua. Desde la ventana de mi casa he estado observando que se caen pedazos, pedazos de aquel lado, pero de este lado no he visto nada, hasta ahorita que se oyó el golpe tan fuerte, que dije yo, ¡ay Dios! Pero sí nos preocupa mucho por los que se puedan meter en Sollatlán, acá para el lado de arriba, lo que le pedimos a Dios, ahorita que no llueva, porque si llueve, obvio que no va a bajar la creciente, o sea el agua. Pues la novedad de ver, de ver el agua como todo se da, pero no debemos de hacer eso porque sabemos que es un peligro y que con el agua no se juega. Ahorita ir a ellos, les dices no se arrimen, pero pues no sabemos. Yo pienso que los papás de familia deben de checar a sus hijos cómo andan y sobre todo estar pendiente de ellos, no dejarlos salir al borde del río. Sus padres no hacen caso, uno, ¿qué puedes hacer? Que está muy mal, que los dejen porque está muy peligroso el río, se puede derrumbar, se está derrumbando el río y se pueden ir las criaturas al río. Como ahorita que se oyó el desgajamiento del río, así les puede pasar y entonces no entienden. Los niños son muy macetones y se les dice, pero les parece chiste. Entonces ahí no se puede hacer nada, ¿por qué? Porque también uno de padre tiene mucho que ver. Ahorita no, porque ya no está crecido, ya cuando viene el agua así, al ras casi sí, así no. ¿Pero por ejemplo si se deslaga? No, ahorita no, si se cae aquí se pueden levantar y salirse todavía. Y se tuvo una entrevista con Protección Civil sobre las condiciones de riesgo en el Parque Lineal y en San Juan Bosco. Me encuentro en este momento en el Parque Lineal, que fue uno de los lugares donde colapsó una gran parte de lo que comprende este parque. Pero para hablarnos un poco de las condiciones en las que se encuentra, se encuentra con nosotros el señor Andrés Martínez, quien es el jefe de la Unidad de Protección Civil y Bomberos. Aparentemente el agua, la corriente del agua, pues ya fue bastante, empezó a hacer el socavón por abajo de los cimientos que habían puesto aquí. Y fue que cuando colapsó por tanto el espacio que fue haciendo el agua, ya no lo soportó y de repente pues cayó. Veíamos a la gente aquí asomándose, tomando fotos y pues ponían en riesgo pues su vida. Por eso fue que empezamos a acordonar, pusimos las líneas estas, pero pues aún así de todos modos pues los gentes y los niños siguen pasándose aquí al riesgo, poniéndose en riesgo ellos mismos. La gente ya ahorita ya con los celulares, con las cámaras en los celulares, pues ya en vez de ayudar, pues mejor prefieren tomar fotos o ser protagonistas de estos desastres en la gente. Aquí lo que les pedimos pues si no van a ayudar en esta forma, pues mejor retirarse y ponerse a salvo, porque pues esto todavía puede ser que vaya a colapsar a lo mejor un poco más. Vemos todavía niños pequeños sin supervisión de los papás, vemos gente que se sigue asomando. ¿Qué pasaría donde una persona se resbale, colapse una parte? ¿Qué pasaría con esta persona? ¿Se cuenta con el equipo necesario para poderla sacar? No, no tenemos el equipo necesario para poder hacer un rescate de este tipo. Si acaso, si cayera en un lugar todavía en la tierra, puede ser que lo saquemos con algún equipo básico, ahí no las ingeniaríamos. Pero si ya cae el agua o si la corriente se lo empieza a llevar, pues ahí sí ya no tenemos el equipo para poderlo rescatar en el momento. Teníamos que hablar a la protección civil del Estado para que traiga su equipo y por rescatarlo, pero pues ya sabe hasta dónde. Afortunadamente en Tamazula no tuvimos ninguna pérdida humana y esperamos que así siga. Y también San Antonio resultó afectado. Hay dos viviendas con pérdidas prácticamente totales cerca de la ribera del río. Las casas que se encuentran sobre la calle Galeana, en el camino a San Antonio, fueron afectadas con el desbordamiento del río el pasado lunes 16 de septiembre. En estas casas humildes habitaban en una de ellas un adulto mayor de más de 70 años y en la otra toda una familia completa incluyendo niños. Ambas fueron azotadas por la corriente del río dejándolas hundidas en el lodo. Don Macario, como se hace llamar, vive solo en su casa y ahora pídesele limpie porque no tiene a dónde más ir. Como dos metros, todo. Quedó cero pesos, cero centavos. No, lo que hay es puro lodo. No hay nada, absolutamente nada. No, estoy solo. No, hay de lo que viene. De lo que viene no es tanto. Ahorita no, tengo años que no trabajo. Estoy en impertizones. Cerán, frijoles, tortillas y todo. Ya cuando limpie, pues ahí voy a meterme. La soledad que habita en estos lugares es vidente, ya que solo se ven objetos enlodados y tablas en el piso para poder cruzar del otro lado de las viviendas. Don Macario pide ayuda a las autoridades para restaurar lo que un día fue su pequeño hogar. Pues claro que sí. La otra vez pasé a eso. Y no más, no, nada. Taria. Que vinieron a ayudarlos. Necesito que me ayuden porque estoy solo. Bueno, ya hemos visto cómo, igualmente, los próspero de la pobreza, las autoridades como la pobreza, las autoridades como la pobreza. ¡Soy, quiero ir a la pobreza! Y no más, no, nada. Gracias, señor. No, nada. Bueno, ya hemos visto cómo, igualmente, los próspero de la pobreza, las autoridades como la pobreza, las autoridades como la pobreza. Igual que esta comunidad, las demás delegaciones, más comunidades están requiriendo apoyo. Y mira, déjeles, adelanto también en parte de lo que ya se ha ido aventajando. Bueno, antes de irme aquí, si usted quiere apoyar a estas familias en el DIF municipal, están recibiéndoles. Es un centro de acopio para recibirles todo su apoyo y toda su ayuda. O vaya directamente y usted viva con ellos, comparta con ellos y únase con ellos ante esta situación y hay que solidarizarnos. Vamos rápidamente ahora a la delegación de Contla, El Puente. Estas son las imágenes que les vamos a mostrar de cómo comenzaron a instalar ya el puente. Es un puente de acero del cual nos habló el licenciado Bernardo Gutiérrez, director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Jalisco, quien comentó que en la avenida del gobernador le dijo inmediatamente en la madrugada comenzaron a llegar las partes para poder armar este puente de acero provisional en el que estarán ya transitando dentro de unas horas. Estarán transitando, perdón, no solamente la gente, sino que ya lo podrán hacer también los vehículos. Insisto, es un puente de manera provisional. Estas son las imágenes que tenemos hasta hace unas horas de cómo iban los avances. Ya como le mostramos, ya fue retirado la caja del trailer que se encontraba ahí y ahora ya está colocado el puente para que en unas horas más ya puedan circular tanto las personas como los vehículos. Vamos rápidamente a otra información. Miren, hay una situación aquí. Vamos a mostrarles estas imágenes. Tenemos las imágenes del vertedero de la presa del Tulillo. Tenemos unas imágenes en donde les queremos mostrar en qué condiciones está, porque la gente tenía la duda y la inquietud de saber en qué condiciones. Bueno, en los momentos más difíciles que se estuvieron viviendo respecto a las lluvias, bueno, estas son las imágenes que en su momento presentaba la presa, la presa del Tulillo, la presa del Carrizo, como todos la conocemos. Bueno, así estaba. Sin embargo, ya todo ha bajado, el nivel ya está mucho menor y la situación ya no hay, no está en situación de riesgos. Vamos rápidamente también a otra parte. Nos vamos a la presa. Ahora, estas imágenes que yo les voy a presentar son las imágenes de la presa de Soyatlán. Sin duda fue la que estuvo más en el tema y en la preocupación. Lo mismo que esta situación orilló a que familias enteras fueran desalojadas de comunidades como Soyatlán de afuera, Las Vallas, Arroyo Hondo, en un momento de alarma y de alerta indicada por la Comisión Estatal del Agua a través de Tito Lugo, quien decía que tenía que evacuarse los lugares no por el riesgo que estaba ya en un momento tan latente, sino por la medida de prevención que se necesitaban tomar acciones inmediatas. Y así se hizo, se evacuaron varias comunidades, varias casas, hay quienes no se retiraron, pero sí hubo muchas familias que sí se retiraron. Y yo les quise traer a ustedes un reportaje. Fuimos y recorrimos la presa de Soyatlán el día de ayer jueves. Estas son las imágenes. Nos encontramos en la parte alta de lo que es la presa de Soyatlán. En un momento más los invitaremos para que vean este recorrido en el que hemos estado haciendo para mostrar las condiciones en que se encuentra en cuanto a capacidad de agua, en cuanto a las condiciones del camino, las partes que fueron dañadas y en un proceso que estaremos mostrándoles a ustedes, estarán dándose cuenta de cómo poco a poco todo vuelve a la calma. A espaldas mías se encuentran las aguas tranquilas y calmadas ya de lo que es la parte alta, antes de que empiece a verter la presa de Soyatlán. Bueno, en estos momentos las imágenes nos permiten ver cómo, pues en la parte alta del cerro, las lluvias, pues siguen dejando caer todavía, pues agua de una cantidad moderada, algo que es considerado normal, que baje después de una lluvia, una agua muy cristalina. Y le estamos viendo cómo va a hacer su recorrido y obviamente todo va desembocando sobre la presa de Soyatlán. Se hablaba que parte del desbordamiento que se estaba dando en esta presa fue a consecuencia de una parte más alta de lo que llamaban la presa o el río Los Aguacates. Sin embargo, mostramos aquí las imágenes de la presa de Soyatlán, las condiciones en las que en este momento, hasta este día jueves 19 de septiembre, en el que se encuentran, los niveles han bajado. En donde me encuentro, todavía está húmedo, sin embargo, los niveles ya están abajo. Lo que sí nos llama la atención es la cantidad de casas que están en la ribera de la presa, que sin duda, de no haberse bajado los niveles y haber estado más controlada la situación, sin duda todas esas viviendas debieron de haber sido afectadas. Bueno, ahora en este momento me encuentro aquí, justo en esta imagen que vimos hace unos días, el 16 de septiembre por la tarde, la situación dramática y alarmante que fue lo que puso en alerta al municipio de Tamazula y la situación en que se encontraba aquí fue lo que orilló a la evacuación de comunidades como Soyatlán de adentro, Soyatlán de afuera, las vallas, Arroyo Hondo y las viviendas cercanas al río Tamazula. Bueno, esta es la situación en la que hoy jueves 19 se presenta. Estas son las imágenes. Nos podemos dar cuenta cómo el agua aquí en donde yo estoy en un determinado momento pasó también el agua de la presa. Estamos viendo cómo dañó, cómo se desgajó, cómo se llevó. Gran parte de este que sería camino o cerro que se encuentra aquí, cómo está deslavado y desgajado en todo lo que destruyó a su paso. En las imágenes que veíamos el 16 de septiembre por la tarde, nos pudimos dar cuenta de cómo todo lo que hoy está libre, rocas, todo esto que vemos, pues en realidad no se veía por la gran cantidad y la fuerza de agua con la que la presa estaba bajando. Esto fue lo que provocó gran parte de inundaciones, viviendas dañadas, incluso viviendas que fueron totalmente arrojadas con la fuerza de esta presa de Soyatlán, la cual a través de Protección Civil del Estado y del Gobierno han señalado que hasta el momento la presa se encuentra fuera de peligro para los habitantes, sin embargo sigue monitoreada, además de que esta presa sigue teniendo una tensión importante ya que se señaló que tuvo una fractura. Mientras tanto, las condiciones de riesgo es por eso por lo que se indica que han bajado, porque el nivel, como lo pueden ustedes apreciar, ha bajado de una manera impresionante y considerable, gracias a que también el clima lo ha favorecido, el sol ha salido y bueno, ya no ha habido tormentas de cantidades de agua que puedan volver a afectar esta presa. Repetimos, la situación sigue con una calma, pero no quita que tengan que estar pendientes y cuidando de esta situación y estar con el monitoreo constante. Hay que tener mucha precaución, estar enterados y comunicándonos de todo lo que está pasando en torno a esta presa de Sollatlán. Pero mire la importancia que es recabar toda esa información que por años han llevado y por generaciones han transmitido los habitantes de este lugar, quienes aseguran jamás haber visto y haber vivido lo que se vivió este 16 de septiembre. Le tumbaron con un marro para que se fuera al lago, por aquel lado. Por aquel lado de allá, donde se ve que le falta un pedazo. Sí, por allá, se lo tumbaron la gente y amarraron. Y pues estaban diciendo que se le eran toda la gente de abajo. Abajo hay muchísimas casas. En la parte de abajo, ¿verdad? Sí, a mucha gente casi le llegó el lago para la casa y se salieron la gente. No, hombre, estaba, se daba este horror. No miraba ni una piedra cuando estaba con el agua. Hasta allá llegaba el agua. Yo le tomé un video de allá de aquí al frente. Es pura tierra, puro monte. Pero había árboles aquí, todos los desgaste. Todo se llevó, como ven ahí, hasta aquí estaba, estaba hasta abajo. Eso, eso que está ahí, nunca lo habíamos visto nosotros, porque nunca se había escapado. Nunca, nunca habíamos mirado eso. ¿No habían visto que abajo tenía tanta piedra? No, es como tepetate, no sé qué. Parece como si se le hubieran hecho a la gente a alguien, ¿verdad? Con sus calositos. ¿Cuándo lo van a arreglar allá? Jamás. ¿Toda la vida han vivido aquí ustedes? Sí, toda la vida. ¿Y nunca habían visto? Nunca se habían mirado. ¿Aquí nacieron? Sí, aquí dejamos el ombligo. Nunca se habían mirado esas cosas. Aquella casilla es nueva, como... Lo de abajo. ¿Y no la tapó? ¿Ahora está? No, sí, la tapaba, pensamos que se la iba a llevar, ahí está el motor del agua y suerte que... Y no lo dañó. Aunque no se la llevó. Las franquezas mirábamos, de donde se ve la piedra para arriba era lo que se miraba. ¿Abajo de ese como puentecito? Sí, eso, abajo no se miraba. No, lo que es la piedra, no se miraba. ¿A ustedes nada más veían el cemento? El puro cemento. Estaba al ras, además de decirme, una idea como estaba al ras del cemento, era lo que se miraba. ¿Y todo lo que se ve? Todo se miró. ¿Es nativo de aquí? Sí. ¿Cuántos años aquí? No, pues, 40 años. ¿Sí? No, no, menos de, estoy yo aquí, pero yo aquí nací, de vuelta, allá vivenciamos, pero ya la mayor parte del tiempo aquí lo pasé. Sí, pero jamás en mi vida habíamos visto una cosa parecida a esa. Sí, siempre se ha brincado al lago, pero así cuando llueve mucho, en una tormenta grande se llenaba la presa y se brincaba el agua. Pero nunca había hecho estas atrocidades como ahora. No, no, como el 16, nunca habíamos visto eso, nunca. Todo eso que se ve allí no estaba, el cerro llegaba hasta allá, un tal ranchito ese, todo eso estaba cubierto de tierra. Y aquí jamás se había visto que se llevara tanto, tanta agua así, tanto terreno ahí, las piernas y todo, como descubrí ahorita. O sea, pero no, nunca habíamos visto eso. Uy, eso es una barbaridad lo que hizo el agua ahora esta vez. No, la presa estaba bien reforzada, o sea, yo cuando yo nací ya estaba la presa. Y anteriormente no había cemento, la hicieron con piedra y cal nomás, pero no había cemento. Mira, está bien reforzada, pues, atrás, abajo, está muy ancha, sí, muy gruesa de abajo. Y luego creo muy profunda para abajo. Pues no hay posibilidad de que se caiga. Por arriba sí brinca, si algo le ponen arriba, es posible que sí brinque el agua y tumbe lo que le ponen nuevo. Pero la presa está muy bien, nunca ha habido ningún problema de que se quiera reventar o algo. Ahora sí, con esta vez que, con ese tormento que cayó, sí, la gente que vivía allá abajo sí estaba muy mortificada. Y vivían, pues, allá se salieron para arriba, porque se va a reventar, pues, es que era demasiada agua. Esto jamás en la vida se había visto este fenómeno tan grande como está ahora. Sí decían, pues, que pensaban que se iba a reventar, porque sí miraron tantísima agua que estaba cayendo y que iba entre más aumentando. Y que se yo, se yo hago un ruido por ahí que como que se quería reventar algo. Y por eso ahí en la parte de aquel lado, con un marro le quitaron para que brincara el agua, así, para que no se fuera, para que saliera más agua, ¿verdad? Y le abrieron allá con el mar, tomaron un pedazo de barda. Y ya se descubrió tantito allí y ya salió el agua. Por eso por aquel lado, mire, que se ve que se lavó, porque sí le sirvió mucho que le hagan rompido por aquel lado, sí. Y queremos compartirles con ustedes el testimonio de la señora Carmen Mendoza, quien asegura haber vivido ya por más de 40 años frente al vertedero de la presa y quien dijo que ese día 16 por la mañana, muy temprano, mientras ella torteaba la brisa de la presa, le apagaba el fogón. Tuvo que evacuar su casa. Bueno, y esta es la parte de frente de la presa o la cortina, el nombre que tiene esta parte de aquí en donde podemos ver cómo cae el agua que está almacenada en la parte de arriba donde le hemos mostrado. Sin embargo, las imágenes nos dejan ver muy claro que nada que ver con las imágenes que ustedes vieron también a través de este medio, a través del de la Comisión Estatal del Agua, Tito Lugo, quien nos mostraba en su momento cómo se encontraba la capacidad y cómo estaba vertiendo la cantidad de agua que estaba en riesgo de provocar algún desbordamiento. Bueno, pues aquí está la imagen que hasta el jueves 19 está presentando esta presa de Soyatlán. Ver las condiciones y la imagen, pues nos deja un poco más tranquilos. Sin embargo, hay que seguir teniendo mucho cuidado y mucha precaución porque no olvidemos que se señala que al parecer hubo una fractura en la misma. Bueno, estamos en este momento en una vivienda que justo está frente a la cortina donde está cayendo y lo podemos escuchar a través del sonido del agua de la presa de Soyatlán. ¿Y cuál es su nombre, señora? Carmen Mendoza Villalobazo. Gracias. Señora, ¿usted cuánto tiempo tiene viviendo aquí? Pues yo creo como tres, unos 37 años. ¿Sí? No más, unos 38, yo creo. Y nunca se había puesto así la presa, nunca. Hasta ahora que vinieron, le subieron acá más y pues le echaron por aquí. Yo no sé cómo estuvo eso. El caso fue que ahora se nos puso muy, pues mucha agua, muchísima agua. Que si bien nos costó salirnos porque ahí al pie del guayabillo llevó como la mitad de tierra. Si teníamos, se nos llevó un guayabillo, que ya daba guayabillas. Nos llegó un naranjo lleno de naranjas. Y pues esa misma corriente que está, que también ya se va. El lado de Tamazula, la gente dice que aquí se escuchó un tronido muy fuerte. Sí, yo lo oí, ese tronido. Estaba yo torteando ahí. ¿Aquí? Sí, oí tres tronidos. Luego yo que corro, que le digo a mis hijos, porque aquí tenía visita yo también de un hijo. Estaba él con su esposa y su familia de él. Y ya corro, que les salgo, levántense. Todavía no se levantaban ellos. Levántense. Y luego mi hijo tenía la camioneta allá. Y yo pues desde acá veía casi el agua llegándole a la camioneta. Hijo, le digo, levántate, quitar tu camioneta porque te la va a llevar la presa. Luego ya dicen mis hijas, no, pues mi mamá, es muy exagerada, no ha de ser cierto. No, que se levantan y que van viendo. Ay, sí es cierto, mamá. El ranchito, ¿no ven el ranchito que está ahí abajo, la casita que está allá? No se veía. No se veía, era un parejo todo. Yo aquí me llegaba la brisa. No podía tortear hasta que me le pusieron ahí, este, nailos. Yo sabía que pensé que se había venido toda la presa. Y fueron tres tronidos. Y esos tronidos, ¿sabes de qué fue? Que se cayó ahí. Porque ahí se trajo ese pedazo. Del muro de ahí. Ajá. Pero se la tapan en agosto, como del 15 o algo adelante. Y pues ya nomás se llena y sí, pues cuando llueve mucho, crece. Y sí, trae mucha agua, ¿verdad? Pero a subir hasta acá nunca. Por aquí, pues se hizo como otro arroyo, otro río más, otro... Pues ahondó más que allá en el arroyo. Porque venía pasando más agua aquí que allá. Está pegada otra casa, también se salió. Más abajo están otras dos o tres. Allá por el otro lado, también. Creo que el río se llevó... ¿Cuántos camionetas? Tres camionetas. Tres. Y dos hay en el otro. Nos vamos a venir aquí y quiero que vean en dónde se encuentra su casa. Si giramos la cámara, vamos a poder ver... Véngase aquí a la sombrita. Aquí estamos. Este sonido, sin duda, es un sonido muy agradable que usted cada año lo escucha. Oh, sí. Y miren que nos arrulla. Nos arrulla. Porque mucha gente nos dice, yo creo que no nos dejan dormir. No, pues al último día cuando se acostumbra uno, ¿verdad? No tuvo miedo del 16 de septiembre, el 17. Todos allá mantenían una alerta de la situación en que se encontraba la presa. O sea, ¿no pensó o no se fue en algún momento de su casa? No, sí nos fuimos. Nos fuimos en la noche a dormir allá con mis hijas. Y venimos nosotros ya como a las 12. Llegamos. Ya no estaba igual de crecida. Por eso ya nos animamos a meternos, ¿verdad? Porque no queríamos muy bien. Como que no pudimos deshacerse de su casa, ¿verdad? El día es extraño meterse uno a otro lado. Bueno, pues es más... Peor que vaya a llevarnos a nosotros que el material, de algún modo. ¿Verdad? Y ahora con eso que hicieron, se nos vino para acá. Dicen que hace poco le construyeron algo más. Sí, fue el año pasado. Es el primer año que... De las aguas de que... Por eso se hizo así. Casi no me quiero arrimar allá. Porque me da miedo, no la he visto. Pero sí es que hay mucha piedra grande, ¿verdad? Mi papá murió de 96 años. Y ya así como unos 33, 34 años que murió. ¿Y trabajó? Sí, él trabajó que estaba chico, que tenía 8 años o 7 años cuando él trabajó. Dicen que me pagaban en mis primeros 6 centavos. Después le pagaban un tostón. O sea, en aquel tiempo, ¿verdad? Más de 100. Yo pienso que sí, porque creo ahí trabajó mi papá. Tenía ahí los 8 años cuando él trabajó en esa empresa. Hasta nos había platicado que decía la gente que él no vio. Pero que tenían 3... Que se hicieron 3 niños. Que él no más vio la... Que hicieron como unas pilas. Que vio 3. Pues uno decía que estaba por acá y el otro al otro lado. ¿Ve qué sé dónde decía? Yo no me acuerdo. Pero que ya no más de repente ya las taparon. Él no vio. Pero que la gente decía que 3 niños. Que esos niños son que para... Eso dice la gente a lo mejor. Yo no creo, ¿verdad? A ver, cuéntelo. Sí, que esos niños van a avisar para cuando la presa se reviente. Que van a llorar. Bueno, y según el testimonio de esta señora, pues tiene más de 100 años esta presa, efectivamente. Y bueno, y asegura ella que hay mitos alrededor también del entorno. Y tal vez dentro de esa presa de Soyatlán. Y en la parte baja está la comunidad, otra parte también de la comunidad de Soyatlán, de la presa. Esta que quedó incomunicada. No hay acceso más de que cruzando troncos para poder llegar al lugar. Por lo tanto, no están recibiendo víveres ni nada. Sin embargo, hace unas horas nos comunicamos directamente y dimos información a las autoridades municipales y al DIF. Y precisamente la señora, la esposa del presidente municipal, la señora Sandra Padilla, nos informó que en esos momentos iba camino a Soyatlán de la presa para hacerles llegar despensas y agua, que es lo que más necesitaban. Vamos a ver esta comunidad que está incomunicada. Estamos viendo cómo la máquina que está ayudando con los trabajos aquí en la parte baja de la presa de Soyatlán, justamente ayuda a la gente a cruzar del otro lado, que es la parte que se encuentra incomunicada aquí en Soyatlán de la presa. El camino, como vemos, está siendo rehabilitado. Ya ha llegado piedra que están tratando de acomodar y de darle ya aquí al río, al arroyo este que está bajando, que lo vemos cómo se nanchó. Y bueno, aquí es por donde normalmente se transitaban para ir hacia el otro lado. El ver las condiciones de cómo se encuentran los árboles, todo lo que se encuentra alrededor, podemos darnos cuenta que el río llegaba hasta este nivel entre la tarde y noche del 16 de septiembre y la mañana del 17. Hoy estamos viendo ya las condiciones en que ha bajado totalmente el nivel por la cantidad de agua que ha dejado de bajar tan abundante como lo hacía la presa. Sin embargo, la presa se encuentra llena, eso sí lo pudimos constatar hace un momento, pero ya los niveles que baja ya no significan un riesgo tan elevado como el que se tenía hace dos, tres días aquí en la presa. Aquí podemos ver, se encuentran todavía las partes del puente con el que se comunicaban hacia allá, cómo fue arrastrado. Aquí se encuentra el material, se encuentra todo esto con lo que la gente transitaba de aquel lado. Ahora ya no es posible, por lo que esta parte se encuentra en comunicado. Los vecinos de aquí de Soyatlán de la presa que se encuentran de aquel lado, pues obviamente necesitan ser apoyados para poder estar. Lo que mantiene la expectativa de gente que nos ha hablado y nos ha dicho acérquense a Soyatlán para que vean en qué condiciones están las necesidades que tienen. Bueno, sabemos que por parte de las autoridades municipales también ya les ha llegado apoyos. Sabemos que están pendientes y están reparando ya los caminos, como ven las máquinas, para que poco a poco esa ayuda llegue a todas las comunidades afectadas. Lo único que las autoridades municipales y estatales han pedido un poco de calma. Afortunadamente no hay daños en personas, solo daños materiales. Y la gente quisiera recibir toda esa ayuda y ese apoyo al mismo tiempo. Sin embargo, están coordinándose todos los niveles de gobierno para que los apoyos lleguen en su debido momento y están programados para que nadie quede sin atención y sin apoyo.